No a la exclusión de los derechos de la mujer, no a la feminización de la pobreza, no a las redes de trata, no a la injusticia laboral, no a la violencia machista, no a la inequidad de género, no a los feminicidios, si al día internacional de la mujer. ¡Gracias!